Vi que estaba adorando al Señor y que uno de los lemas era adorarte es mi pasión, gusto de verles a todos. Pastor, hermana, gusto de verles. Escuché la predicación, una parte de la predicación anterior y solo me trajo al recuerdo en una ocasión que el pastor Mauricio, perdón, Carlos Navas decía adorar a Dios se tiene que volver un estilo de vida en nosotros, en nuestras vidas. Adorar a Dios tiene que ser parte de nuestro diario vivir a pesar de lo que pueda estar pasando. El hermano René contó una, dos, tres o dos historias de la vida y créame que todos los días es una batalla que llevamos delante de nuestro Dios. No es fácil para mí, no es fácil para ustedes, pero a pesar de todo, aunque estemos luchando, aunque estemos pasando los días más duros, los días más grises, los días más difíciles, no debemos olvidar que nuestro Dios es un Dios grande y si es de este Dios al que servimos es un Dios grande, su mano poderosa. Jeremías lo describió que él ve en medio nuestro como poderoso gigante para defendernos, para sacarnos adelante y sostenernos en victoria. Y por el hecho de que estamos hablando de adorar a Dios, yo traje una meditación de la Palabra de Dios que se titula Un pueblo que conoce a Dios, adora a Dios. Un pueblo que conoce a Dios, adora a Dios. Y mi reflexión de la Palabra del Señor está basada en el libro de Isaías capítulo 6. En el libro de Isaías capítulo 6, si algunos lo pueden buscar en sus Biblias, o si anda otra versión allí, que sea una versión electrónica, abrala, búsquela, enciéndala y leamos esos unos pocos versículos, perdón de cómo Isaías se presenta delante de Dios, pero en una actitud para acercándose a Dios, para adorar a Dios. Yo sé que quizás una de las cosas que todos aquí más anhelamos hecho un día, le dirían, hermano, y usted quisiera ver la presencia de Dios, o usted quisiera ver la mano de Dios manifestándose a usted, y sé que todos dirían sí. Todos diríamos sí, porque es una de las cosas mejores que nos imaginaríamos. Yo no me imagino a Moisés parado frente a Dios durante 40 días, durante 40 noches, oyendo la voz de Dios y él preguntándole a Dios. Pero eso significaba que Moisés se había olvidado de su pasado, que Moisés se había olvidado de que dejó, tipo lo que nos pasa en las iglesias, pensando si dejamos la puerta con seguro, pensando si quedaron la cocina encendida. Usted se fija, cuando venimos a la iglesia, nos acordamos de todo, que todo pudo quedar encendido, que todo pudo quedar mal puesto, pero para adorar a Dios necesitamos mirarle a Él, acercarnos a Él, concentrarnos en Él. Y es lo que estaba haciendo Isaías. Si ustedes se pueden poner de pie unos minutitos, lo hacemos capítulo 6 del libro de Isaías. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. La leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía seis alas. Con dos cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pies y con dos volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Padre, muchas gracias por esta palabra. Yo quiero Dios hablar de ella y le permito que le pido Señor que me use. Le pido Dios de todo corazón que me permita hablarla con denuedo, con sencillez, de una manera que todos salgamos edificados de este lugar y al ir a nuestras casas tengamos el ferviente anhelo de poner por obra su palabra, adorándole cada día, buscando su rostro, buscando su presencia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Toma su asiento, por favor. No se olvide. El pueblo que conoce a Dios, adora a Dios. A ver, señora, hace muchos años ya, que un día escuchó que un predicador que ya murió había llegado a hacer una campaña a uno de los parques más grandes de su ciudad y una de las cosas que caracterizaba a ese predicador era que el Señor lo respaldaba con milagros, que los enfermos se sanaban, que Dios hacía maravillas, que el Señor reventaba cadenas. Eso era algo que caracterizaba a aquel evangelista. De tal manera que, porque de cierta forma se involucró con una persona que no le ayudaba a adorar a Dios, sino que la alejaba de Dios. Era una persona atea. Y escuchaba que el predicador estaba en el lugar y que estaba Dios obrando a través de él y vieron que su niña estaba enferma, tenía una enfermedad que tenía muchos años y no la podían curar. Y dice que aquella mujer agarró una actitud de fe y dijo, yo voy a ir a esa campaña, yo voy a ir donde ese predicador está, yo sé que Dios va a hacer milagros. Y se fue. Y el hombre, el esposo de ella, se puso a reír. Y de forma sarcástica le dijo, si ese Dios al que vas a ir a adorar, a ese parque, sana a esa niña, mañana yo voy con vos. Pero aquella mujer no estaba creyéndole a la palabra que estaba escuchando de su marido, contrario a la fe en Cristo Jesús. Sino que le estaba creyendo al Dios al que sus padres le habían enseñado a amar. Y se fue a aquel parque y se fue y estuvo ahí durante escuchando toda la predicación y cuando el predicador hizo el llamado a aquellos que se habían alejado de Dios a volver a reanudar su pacto con Dios, la mujer se levantó y se llevó a su niña. Y el predicador dice que le dijo, todo aquel que quiera hacer la oración de fe o que esté enfermo, levante su mano. Y la hermana levanta su mano, automáticamente le levanta la mano a la niña y Dios dice que comenzó a orar en la niña de tal manera que la niña la tocaba y dice que le decía, mamá, mis piecitos me arden y las úlceras que andaban en los pies comenzaron a desaparecerse de tal manera que cuando terminan de orar se le queda viendo a la niña y la niña no tenía nada. El Señor había hecho la obra. Sale corriendo a la casa, ni testimonio dio la hermana y se sale corriendo a la casa y le grita al hombre, ateo, ahora que vengo a mostrarte al Dios que yo le sirvo y esta niña está sana. Aquel hombre salió corriendo para su cuarto y no salió hasta el siguiente día. Y al siguiente día que sale le dice, bueno, ¿y a qué hora nos vamos a ir a la campaña? Y aquel hombre ese día acompañó a su esposa y después era uno de los representantes del Ministerio de Cristo y viene a Estados Unidos. ¿A qué le quiero llegar? Con este testimonio que yo le traigo esta noche. Si usted le cree a Dios, si usted adora a Dios, el Señor va a hacer cosas que para mucha gente parece imposible cuando usted y yo le creemos a Dios. Y cuando nosotros creemos a Dios, el Señor va muchas veces en contra hasta de lo que la gente puede decir. Y eso es, hermanos, una de las cosas que al Señor le ha caracterizado. Si ustedes se recuerdan, el pastor que me antecedió decía, es que al otro lado del Jordán es donde está la victoria. ¿Qué decían del pueblo de Israel en ese tiempo? Que el pueblo de Israel no iba a pasar. Todos decían, se murieron muchos de los que salieron de Egipto y creían que no iba a pasar. Y tan milagroso es el Dios que ellos le creyeron que hizo el milagro de abrir el Jordán y que ellos pudieran pasar al otro lado. Y ese Dios no ha cambiado. Es el mismo Dios que sigue permaneciendo hasta esta noche con cada uno de nosotros. Gloria al Señor. Uno de las grandes características de Dios, uno de los grandes atributos de Dios es la santidad de Él. Y eso es, los teólogos dicen que son atributos comunicables en el sentido de que si yo miro la santidad de Dios, yo quiero estar cerca de la santidad de Dios. Y algo de esa santidad también se va a reflejar en mí. ¿Cómo reflejar la santidad cuando usted cuenta un testimonio de las maravillas que Dios hace en su vida? Hermanos amados, y una de las cosas que también en esta santidad de Dios trae a nuestras vidas es que yo debo reconocer a un Dios grande. Cuando usted reconoce a un Dios grande, usted y yo sabemos que nosotros somos pequeños delante de Dios. Que dependemos de Dios. Que necesitamos de Dios. Y aún así pueda tener todo. La capacidad económica que quiera la pueda tener. Pero si yo reconozco a Dios, yo sé que de parte de Dios voy a necesitar la guía. Salomón, le pongo un ejemplo. Salomón, por ejemplo. Salomón cuando se apartó de Dios, la sabiduría se apartó de él también. Y todos conocemos la historia de cómo murió Salomón. Porque la sabiduría que él tenía no era una sabiduría que nació con él, sino que fue dada de parte de Dios. En los últimos años, en la historia reciente, uno de los hombres que mataron más gente en el universo llamado Adolfo Hitler era el hombre más poderoso del universo o del mundo en ese tiempo. Y en menos de 13 años murió por su propia mano. Hay una historia que yo se la traigo a usted en relación al, ya le hablé en relación a la sabiduría, le hablé en relación al poder y hoy le hablo en relación al dinero. pero dice en 1923, hay una historia que nueve hombres, nueve personas más ricas del mundo se reunieron en Nueva York para decidir el destino o para decidir qué camino o qué rumbo se le daría al mundo. Si gusta, haga la cuenta, le dijeran nueve, tres de ellos se suicidaron, dos quedaron en bancarrota, dos quedaron presos y uno terminó enajenado. Porque la riqueza no lo es todo. El adorar a Dios es la luz, no se le olvide el adorar a Dios, el nuestro Dios, Jesucristo es la roca de nuestra salvación. Jesucristo es la guía en la oscuridad. Jesucristo es el ancla de nuestras vidas que nos da seguridad. No debemos olvidar eso jamás. Hay un nombre reconocido en los últimos tiempos llamado o que lo hemos reconocido como Arce Sproul un día le preguntan cuál es el problema que tiene la sociedad y el contexto es que no conoce a Dios. Y cuál es el problema que tienen las iglesias hoy en día el mismo problema que no conocen a Dios porque todo nos es difícil porque sentimos hermanos y hoy tocaría este tema como tal yo lo estoy siendo si a usted le sirve tómelos y su la palabra Dios siente que es para usted agárrela pero adorar a Dios significa no venir a aburrirse a la casa de Dios es traer un corazón abierto un corazón dispuesto a aprender algo nuevo y cuando yo vengo a aprender algo nuevo el Señor el Señor también quiere darme algo nuevo a mí y cuando yo me pongo a disposición yo le sigo le sirvo y le amo a Él y si le amo a Él yo también le obedezco a Él y cuando yo le obedezco a Él el Señor me bendice muchas veces solo queremos lo último solo queremos la bendición no queremos el esfuerzo de la obediencia el esfuerzo a renunciar a los que nos está dañando el esfuerzo a renunciar a lo que nos está quitando la bendición de nuestras vidas hermanos por lo tanto yo le voy a decir esto de que debemos gloriarlo de que debemos gloriarnos Jeremías capítulo 9 texto 23 dice las siguientes palabras y si usted puede búsquelas conmigo yo se las se las voy a si no yo se las voy a leer Jeremías capítulo 9 texto 23 dice las siguientes palabras así dijo Jehová no se alabe el sabio en su sabiduría le hablé de Salomón ni el valiente se alabe en su valentía le hablé de un gobernante ni el rico se alabe en sus riquezas le hablé de nueve hombres poderosos de 1923 y ahora dice lo siguiente el texto 24 más alávese en esto el que se hubiera de alabar en entenderme y conocerme que yo soy Jehová que hago misericordia y juicio y justicia en la tierra porque estas cosas quiero dice Jehová no lo dije yo en el caso de Isaías él estaba conociendo a Dios pero una de las cosas que Isaías tenía allá en el capítulo 6 que dice que él vio la gloria de Dios que cubría el templo todos nosotros quisiéramos ver que la gloria de Dios cubra nuestras casas que la gloria de Dios cubra nuestros hijos donde quiera que vayan que la mano de Dios los esté los esté protegiendo y de repente saber que pueden andar en donde quiera que anden pero que hay un ángel de Dios cuidándolos pero que necesitamos hacer adorarle al Señor acercarnos adorar a Dios no es otra cosa más que decirle Señor yo estoy aquí dispuesto una vez más a hacer su palabra a hacer su voluntad aunque muchas veces significa que nos cueste aunque muchas veces significa que nos está muchas veces hermanos está en contra de nuestras creencias está en contra de lo que a nosotros nos enseñaron pero vive Dios que es diez mil veces mejor obedecer a Jehová de los ejércitos porque en él hay victoria en él hay triunfo cuando uno busca obedecer a Dios van a haber eventos en nuestras vidas que nos van a marcar hace unos meses unas semanas ya o meses creo me encontré con una persona en uno de los hospitales del país llegábamos y se lo voy a tratar de resumir se lo voy a tratar de contar de la mejor manera nos identificamos con otro hermano que andábamos y le dijimos venimos a hacer esto y le explicamos y entre la plática que teníamos Dios nos puso en el corazón no solo a mí sino también al hermano que andaba conmigo hablarle al Señor y le hice una pregunta y le digo y usted cree en Dios y me dice si y usted cree que lo que usted está viviendo es un llamado de Dios para que tenga la idea que le había pasado el Señor iba caminando por la calle y de repente una persona enajenada agarró un cuchillo y comenzó a cuchillar a las personas de los de tantos que cuchilló que cuatro habían muerto la noche anterior a la que nosotros estábamos hablando con él y comenzamos comenzamos a explicarle o le pregunté yo si creía él que la oportunidad de vida era un regalo de Dios o era una coincidencia y aquel hombre no dijo nada y su dolor lo comenzó a atragantarse porque el hombre era un hombre conocedor de Dios y entre las pláticas que yo hice o que yo hacía con él yo le preguntaba y le dije ya saben su familia que usted está en este hospital no, no saben no saben quiere hacerle una llamada y agarré mi móvil en el momento y le pregunté a quien le iba a llamar y le digo a quien le va a llamar voy a llamarle a mi ex mujer porque es la única persona que me va a contestar porque yo perdí mi hogar por causa del vicio y andando en el vicio había obtenido las lesiones las heridas de muerte que llevaba de tal manera que le hago una llamada y al otro lado contestó una mujer y le digo señora soy fulano de tal y me encuentro con el señor tal y quiere decirle unas palabras porque fui directo al grano y le dije él se encuentra en el hospital porque tuvo un problema y la mujer al otro lado del teléfono se quedó callada pero se quedó callada de una impresión que tuvo y en ese momento cuando él habló le dice tanto que te dije que no tomaras y aquella mujer comenzó a llorar a llorar a llorar y entre la noticia y se lo estoy contando porque entre la noticia que él estaba en el hospital y que la mujer estaba diciéndole que no se preocupara porque el hijo que tenían en común ella lo tenía bajo su cuidado le dice ¿cómo crees que se va a sentir tu familia si a tu mamá escuche lo que la mujer le decía al hombre en el hospital si a tu mamá le acaban de meter a cuidados intensivos por un cáncer que le acaban de descubrir en el hospital de la mujer y aquel hombre lloraba más todavía de tal manera que le decía de la noticia fue tan impactante que le dijo no sabemos si tu mamá va a llegar al día de mañana y una de las cosas que nosotros hacíamos al escuchar a ese hombre llorar por las noticias que tenía era hermanos hacerle ver que el mundo no le había traído nada bueno más que la destrucción de su hogar más que las lesiones mismas que tenía en su mismo cuerpo por causa de la desobediencia por andar lejos de Dios y ahorita y justamente en el momento que hablábamos era una persona que estaba sufriendo gran dolor y comenzamos a hacerle ver que a pesar de todo el único que podía sacarle restaurar su familia el único que podía sanar a su madre del cáncer aunque estuviera en los peores cuidados en los cuidados más intensivos el único que podía transformar su vida sacarlo a él del hospital era Jesús de Nazaret pero era necesario que cambiase su vida y que diera un giro a su corazón para seguir a Cristo y aquel hombre le hicimos la pregunta si creía que Jesús había muerto en la cruz y que había muerto por los pecados y el hombre llorando decía sí, sí, sí y final terminamos orando y todas las enfermeras se nos quedaban viendo un poco raros porque estábamos haciéndole una visita de trabajo pero terminamos orando por una persona que se estaba reconciliando con Dios una de las cosas que usted y yo no debemos olvidar que Jesucristo es la respuesta para nuestras vidas y Jesucristo no es bombero tiene que ser un amigo nuestro Jesucristo no es el 911 que lo llamamos en tiempo de emergencia que ni contestan pero hermanos amados debemos de saber que el Cristo el Dios poderoso que nosotros tenemos si mantenemos una relación de adoración con Él aunque usted vaya en el bus aunque usted vaya caminando en la calle aunque usted vaya solo en su vehículo al momento que usted habla con Él Él no solo le escucha sino que también le responde y que las veces que no responde sigue siendo su perfecta voluntad a veces cuesta entenderlo porque muchas veces estamos peleando tratando de que sean nuestros caprichos que sean que se hagan la voluntad nuestra pero realmente lo que buscamos como hijos de Dios es que se haga la voluntad de Dios y se hizo la gloria de Dios y dice que vio los ángeles la hermana que ministraba hace un rato dijo decía hace un momento dijo hermano los ángeles paran para escuchar la iglesia y claramente escuchábamos o leíamos en el libro dice ella cuando dice que los ángeles decían santo, santo, santo es el Señor y ella lo escuchó pero ella no estaba pensando en que se a ver si la puerta se había quedado mal cerrada en que a saber si el vehículo le echó seguro cuando se vino no estaba pensando eso estaba concentrado en servirle a Dios en aprender algo nuevo de Dios y yo le digo algo cada vez que usted y yo entramos a la presencia de Dios siempre el Señor nos va a sorprender con algo nuevo para nuestras vidas siempre el Señor va a sorprendernos con algo nuevo a nuestros corazones yo una de las cosas que que quiero hacerle recordatorio en la palabra de Dios de los grandes hombres de Dios yo sé que todos leemos la Biblia y hoy solo lo traigo a recordatorio y uno de los casos que le puedo recordar es a este hombre llamado Moisés todos todos dicen que Moisés era tartamudo otros dicen que no era tartamudo sino que él se había aprendido el idioma del palacio y que no lo podía hablar con los con los con los esclavos otros tienen diferentes versiones pero cual sea la versión que sea una de las cosas que usted y yo podemos encontrar cuando estudiamos la vida de Moisés es que a pesar de lo que él sabía habiendo sido educado en el palacio habiendo crecido en el palacio habiendo aprendido la sabiduría terrenal la mejor escuela de esos tiempos Moisés siempre hablaba con Dios no dependía de su sabiduría y el día que dependió de su sabiduría fue el día que le costó duro a él Moisés siempre estaba buscando a Dios Moisés siempre se estaba acercando a Dios ¿a qué lo traigo? hermano ¿por qué nos cansamos de buscar a Dios? no se canse insista si muchas veces lo traemos a chiste pero si hace cierto hermano a final de año gente falta en la iglesia porque quiere disfrutar al final de año como el mundo lo disfruta no quiere hacer el esfuerzo de estar en la casa de Dios de aprender algo nuevo de Dios ¿y por qué inventan hacer vigilia a fin de año? si debería ser para pasar con la familia mentira no pasan con la familia debemos hacer nuevos esfuerzos en el sentido hermano de depender de Dios de acercarnos a Dios ya de todos ustedes es conocido que yo predico en otra iglesia y un día les decía a los hermanos no me salgan con la idea de que es pagano hacer la cena de fin de año háganla disfruten su familia pasen en su casa a la medianoche pónganse en la presencia de Dios y pídanle que el año que viene va a ser de bendición pero donde lo agarra el año nuevo los creyentes muchas veces algunos no se acuerdan donde porque una de las cosas que vemos en Moisés a pesar de tener tanto era que él dependía de Dios un hombre que cuando leemos que el día que cometieron en la en la biblia que cometieron un evento que se llama o que Moisés lo cataloga como el gran pecado el día que cambiaron a Dios por un cabrito de oro Dios dijo que iba a destruir al pueblo de Israel y que lo iba a desagarrar lo iba a raer de la tierra y que lo iba a borrar de la tierra pero ese hombre llamado Moisés había agarrado un amor un aprecio por ese pueblo y comenzó a hablar con Dios y a decirle no lo maten porque van a criticar van a decir que lo sacaste para matarlo y el señor no lo hizo él no se no se quedó y decir vaya señor está bueno porque la oferta que le dijo era es que yo voy a levantar un pueblo nuevo de ti no señor aunque sean así sígalos guardando otro de los hombres más grandes que nos dan grandes lecciones en la biblia es el apóstol Pablo justamente el pastor tocaba ese ese tema acerca del apóstol Pablo y todos decimos el teólogo de teólogo el currículo de vida el currículum de vida de Pablo era un hombre hebreo de hebreos en cuanto a la ley era un hombre que tenía una sabiduría pero tenía algo que las que él decía que las pruebas eran pequeñas y pasajeras cuando escribe la carta de Filipenses ahora yo le voy a hacer y le voy a traer la pregunta a usted ¿sabe en qué lugar estaba cuando le escribe a Filipenses y a Timoteo? estaba en la cárcel y le sale diciendo a los hermanos que las pruebas eran pequeñas rápidas y pasajeras ¿cómo se siente o cómo nos sentimos cuando las pruebas nos llegan a nosotros? hay hermanos y yo creería que no están acá pero alguna vez hay hermanos si yo hubiera sabido que esto era ser evangélico yo no hubiera ido a la iglesia sepa que hay alguien que se llama Satanás el diablo que desde el momento en que usted dejó de servirle va a buscar la manera de tirarle tropiezos no por no por las cosas que a usted no le gustan sino por las cosas que a usted le gustan y va a buscar la manera de destruirlo va a buscar la manera de hacerlo tropezar no solo hacerlo tropezar va a buscar la manera de hacerlo volver atrás de renegar contra Dios pero si usted y yo dependemos de Dios la mano poderosa del Señor nos va a sostener va a sostener nuestra fe y debemos de seguir adelante porque el Dios al que le servimos es un Dios de milagro al que le adoramos es un Dios que nos va a sostener y te va a decir hija no te detengas hijo no te detengas yo te llevo en victoria pero debemos permanecer esperando que la mano del Señor siempre nos guíe esperando que la mano del Señor siempre nos sostenga así que mis amados hermanos en estas hay este tipo de hombres de Dios que han escrito muchas letras en el caso de Moisés en el caso de Pablo y Pablo diciendo que las pruebas son pequeñas que las pruebas son pasajeras estando en prisión hay una historia muy bonita en el libro de los hechos dice la palabra del Señor que los apedrearon los azotaron y los metieron a la cárcel a la celda más oscura pero la palabra del Señor dice que a pesar de estar apedreados a pesar de estar presos a pesar de estar golpeados a la medianoche daban testimonio que adoraban a un Dios vivo y cantaban himnos a Dios y no solo los cantaban sino que los demás presos los oían y a la medianoche el Señor se glorificó tanto que por aquellos dos hombres Él mandó un terremoto a la tierra tan grande que hasta las puertas de la cárcel se abrieron las cadenas se soltaron y Dios había hecho la regeneración en el corazón de esos hombres de tal manera que aunque vieron las cadenas sueltas aunque vieron hermanos las puertas de la cárcel abiertas no se fueron lejos de eso le dijeron al carcelero no te quites la vida cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa hermanos adorar es creer adorar es seguir aunque todo esté en contra de usted pero el Señor está diciendo hija sigue adelante en tu tiempo de oración aunque todo esté yendo en contra de usted y usted se esté desanimando el Señor siempre está diciéndole hijo que no te falte tu tiempo de venir a mi presencia a muchos de nosotros el Señor nos está diciendo hijos aquí está mi palabra vuelve a leerla porque yo te quiero hablar yo te quiero sacar adelante hermanos amados es tiempo de adorar a Dios y no solo de adorarlo hermanos afuera es de regresar a su presencia para adorar a Dios hay que estar en la presencia de Él y cuando estamos en la presencia de Él adore sin pena adore sin ninguna vergüenza que pueda aparecer en su vida si al momento de orar si al momento de buscar el rostro de Dios se le van a salir lágrimas porque se está acordando de donde el Señor lo ha sacado llore pero llore delante de Dios hermanos la gente en este mundo si usted llora enfrente de ellos se van a reír de usted pero el Señor no se va a reír que usted llore sino que le va a tomar en cuenta sus lágrimas y nuevas puertas Dios va a comenzar a abrir para su vida para su casa para su familia para la iglesia para su ministerio ese es el Dios al que debemos adorar ese es el Dios al que debemos buscar de todo corazón un Dios al que debemos acercarnos al que debemos conocer el Dios que no te defrauda el Dios que no se burla el Dios que te recibe aunque vengas con tus pedazos al Señor Él es tan especial que Él es capaz de reconstruirlos Él es tan especial que te puede mandar paz en medio de tus tormentas el Dios al que servimos es tan especial que aunque vengas destruido y Él no haya tenido nada que ver en tu destrucción Él siempre te está esperando para construirte para decirte hijo aquí estoy yo para darte un abrazo aunque te hayas ido enojado conmigo ese es el Dios al que debemos adorar un Dios que no te rechaza hay un canto que dice tu fidelidad es grande ese es Dios al que debemos adorar que aunque nosotros hayamos sido infieles Él sigue permaneciendo fiel porque no se pone de pie y se lo cantamos al Señor tu fidelidad es grande tu fidelidad incomparable nadie es como tú bendito Dios grande es tu fidelidad digamos tu fidelidad es grande tu fidelidad incomparable nadie es como tú bendito Dios bendito Dios grande es tu fidelidad yo sé que estás aquí yo sé que estás aquí siento tu caminar te mueves entre el pueblo trayendo sanidad con mi fe te alcanzaré te alcanzaré con mi fe te tocaré mi milagro recibiré y sé que transformado y sé que transformado yo seré y sé que transformado yo seré con mi fe te alcanzaré con mi fe te alcanzaré mi milagro mi milagro recibiré y sé que transformado yo seré decimos tu fidelidad decimos tu fidelidad una vez más comparables comparables nadie es como tú bendito Dios grandes tu fidelidad que le parece si lo cantamos una última vez pero en señal de adoración levantamos nuestras manos a Dios y le adoramos diciéndole Señor tu fidelidad es grande tu fidelidad tu fidelidad tu fidelidad tu fidelidad tu fidelidad y con cuáles siempre nadie es como tú bendito Dios tu fidelidad ya me has se tol y de este fidelidad tu fidelidad tu fidelidad junto a tu fidelidad y me vacías que transformarte